Un amor de a poquito Y de repente nació el dolor Desde entonces mi vida para siempre cambió No olvidé enamorarme de un imposible amor Amor de fantasías, de sueño, amor Amor de lujo, imposible amor Un amor por teléfono es tu amor Que me brinda la distancia en tu pasión Lo que me importa, nena, es tu calor Que tú me quieras como tú quieras Que de igual forma te quiero yo Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Quiéreme, que si me quieres como yo te quiero La vida entera contento contigo la pasaré Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Conquistar tu amor yo quiero Y con papeles y papeles yo hacerte a ti mi mujer Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Atiéndeme mujer, no me tengas miedo Sígueme queriendo que yo a ti te quiero Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme No hay razón para temer Es simple, quiero que me quieras Música 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 Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Este amor cambió mi vida sin querer La vida mía Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Un amor por teléfono Que en la distancia me brilla toda tu pasión Quiéreme como tú quieras, pero quiéreme Amame, quiéreme, arúñame Pero enciéndeme mujer Música 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 Música